Hotel Dorrego, en calle Tránsito Cáceres 465, entre Rondó y Boulevard Iria. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego, una experiencia inigualable. Hotel Dorrego, reservas 0351-039. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos los chicos ahí en el estudio. ¿Hay un nuevo acuerdo por paritarias y, bueno, obviamente los porcentajes son los que esperaban o los que estaban planteando? Sí, en realidad, a ver, se hizo una reapertura de paritaria para... Ah, bien. Se hizo una reapertura de paritaria solamente por el mes de agosto. En realidad el porcentaje es el 9%, lo que sí que en el año a nosotros nos dan acumulado del 75%. Y estamos por encima de lo que es la inflación, ¿no? Así que, nada, estamos ahora a partir de la segunda quincena de septiembre, realmente se abre las redes paritarias, se va a abrir por los tres meses que quedan por delante. Bien. Bueno, ¿y qué están pretendiendo en este caso, Hugo? No, nosotros lo que en realidad es no quedar por debajo de la inflación. Fue por eso que se hizo la reapertura por este mes. Todavía en realidad nosotros no tenemos el número de inflación, todavía no ha salido del mes de agosto. Dependiendo de ese número, si llegase a ser mayor a lo que es el número de paritaria que nosotros tenemos, automáticamente en la cláusula de actitud, ¿dónde se llevaría al mismo número, digamos? ¿Eso ya está previsto, Hugo? Eso ya está firmado. Bien. Bueno, acá tenía unos números que estaba mirándolo, ¿no? Ya veo acá, veo acá, para, dame un segundo. Están hablando de cláusula de gatillo, un básico de 405 mil pesos. No, el básico, el básico hoy en día con este 9% se fue a 419. El básico inicial, digamos, para un inicial. Para un empleado bancario que ingresa, entonces. Que ingresa, exacto. Bueno, interesante, Omar, ¿no? Sí, bastante interesante, sí, sí, sí. Bueno, lo que sería en agosto suma un 9% de aumento en los salarios, ¿no? Exacto. ¿Y el bono, qué quedaron con el bono, el renunciado a nivel nacional? El bono, o sea, el bono nacional que dio el gobierno a nosotros no nos corresponde, porque justamente estamos por encima de los 400 mil pesos. Claro. Claro, claramente. Pero bueno, sí tenemos arreglado un bono que es el del día del bancario, que se paga todos los años. Va subiendo también a medida de que sube, digamos, el aumento a través de las patifarias, ¿no? Hugo, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, ¿cómo ve el empresariado bancario en la Argentina? En realidad el empresariado bancario, o sea, digamos que es un rubro donde han obtenido ganancias durante todos los años. Los bancos no han perdido. Va allá de que, obviamente, hoy en día las tasas que ellos tienen por lo que es plazo fijo son altísimas, dictadas por el Banco Central, así también son muy altas las que es hoy en día la tasa de préstamo. O sea que, en pérdida, los bancos no están dando. Esa es la realidad. Son, digamos, uno de los pocos rubros donde tienen ganancias. Y eso lo traslado a la provincia de San Luis. ¿Cómo están los bancos en San Luis? Hoy en día todos los bancos están bien. No tenemos ningún tipo de conflicto ni nada por leer el estilo. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, para repasar, volviendo al tema... Por agosto, nada más. Por agosto, digamos... Por agosto, un aumento del 9%. Y eso ya está otorgado, digo, estoy repasando. Sí, 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 ya está firmado ya todo. Muy bien. Ahora, en estos días, cuando se conozca entonces la inflación de agosto, se van a sentar a hablar sobre los tres últimos meses del año. Exacto. Después de la segunda quincena, ahora de septiembre, se abre la reapertura de paritaria ya para culminar el año. Lo que se está viendo es ver si se va a hacer mes a mes, porque como no sabemos el número que puede tirar la inflación, no sabemos si se va a hacer mes a mes, o cerramos directamente por los tres meses. Por los tres meses, la paritaria ya está. Esta es una opinión mía. Por lo que veo, los bancos deben estar bastante bien, porque los conflictos en el último tiempo no han existido. Hubo un momento, como la historia de la Argentina, que han habido conflictos entre la bancaria y el empresariado, pero es como que se han aceitado o están ganando muy bien los bancos. Sí, digamos que las dos cosas están pasando. Los bancos están ganando muy bien y, bueno, no ha habido un mayor conflicto con el que nos debe para realizar ningún tipo de medidas ni nada por el estilo. Se van arreglando reunión tras reunión. Bueno, obviamente que el diálogo es fundamental y es a diario, digamos, con las distintas entidades. Bien. Bueno, interesante entonces. Lo importante es que haya diálogo, que se lleguen a los acuerdos y que por ahora, bueno, como lo explicabas, agosto, habrá que ver el índice de agosto que se va a dar a conocer dentro de algunos días, que ya falta poco. Y, bueno, en base a eso, bueno, se sentarán nuevamente, me imagino. Exacto, exacto. Viendo el índice que va a salir ahora en estos días, después ya nos sentamos a hacer lo que es las paritarias por los últimos tres meses o, como te vuelvo a repetir, puede ser también mensualmente. Muy bien. Bueno, la situación entonces de los trabajadores en San Luis, bueno, ha sido, digo, con todo el trabajo que también han llevado de la bancaria y con el nuevo agente financiero y todo lo demás, bueno, todo sin, trabajando y digo, y todo va sobre lo que habían planificado. Sí, sí, sin ningún tipo de problema por el momento. Bueno, muy bien, Hugo, gracias por la atención como siempre, y estaremos atentos a lo que vendrá. Así que gracias por atenderlos en la mañana de la Finuro. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día y una buena semana. Igualmente, ahí estaba entonces el titular de la bancaria San Luis, bueno, quien explicaba, Hugo Ojeda, quien explicaba lo que han obtenido, lo que han logrado por el mes de agosto. Claramente. 419. 419, hijo. El básico para quien ingresa a trabajar en una entidad bancaria, en un banco. No está nada mal. No, 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 no. ¿Se va a hacer bancario usted? Vuelve a hacer, hace muchos años siempre se decía, es empleado bancario, era una elite. Como un respeto, estaba en cierto target. Otro target, y también otro de los empleos muy requeridos es empleado del correo. También, ¿viste? ¿Cuánto gana un empleo de correo? No, eso no lo sé actualmente. Porque Macri lo rompió todo, lo quemó todo. Pero, bueno, no han habido conflictos, porque trabajan muy... Usted va al correo acá, argentino, que hay cola permanente, todos los días. Está Andreani. Está Andreani, bueno, todo eso. Entonces eran, y parece que en la actualidad ha vuelto a ser algo así, ¿eh? Es emplear bancario, qué bueno. Usted dice que le erramos nosotros a la profesión. ¿Qué pasó? Sí. Lo que pasa es que, si nosotros lo hubiéramos pensado... Si lo hubiéramos pensado desde un punto de vista económico, no, cambiamos. Nosotros, es amor por el periodismo, es distinto. Es una cosa distinta, es muy bien. Claro. Está bien, bueno. Sí, sí, si hubiera querido ser rico, sería, no sé, operador de bolsa en Buenos Aires, en Wall Street. Ahora puede ser trader con el tema de las criptomonedas. Ay, no, déjelo. Que se puede volver rico. No entiendo nada de las criptomonedas. Bueno, pero ahí le puede dar una clase, qué sé yo, ahí le puede dar una clase a Gastón Sosa, alguno le puede dar una clase y empieza usted a asesorar. No me la imagino, las criptomonedas. ¿No se la imagina en el mundo? Ya es tremendo. Hay tarjetas de crédito, que ya tenés las tarjetas emitidas y pagás con criptomonedas, pagás virtual con tarjetas, lo que sea. Sí, sí, sí. Lo que yo no me imagino de las criptomonedas es eso que ponés un montón de computador, bla, 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 bla. Ah, ser trader, claro. Claro. La verdad es que yo no me lo imagino. Es como la bolsa. Sí. Es como ser agente de la bolsa, es así, es lo mismo. Claro, pero el agente de la bolsa es un poco más palpable, ¿no? El hombre de la bolsa que salta de una casa a la una. El hombre de la bolsa, me acuerdo. ¿Se acuerda cuando lo asustaban cuando era chico? No, 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 no. Bueno, pasa. Separamos rápidamente, ya casi estamos en la parte final de Mañones Tardales. Presenta las noticias Musimundo, tu mundo más fácil. Coca-Cola, disfrutá como nunca. Flash informativo de Radio La Finur. Jubilados y pensionados tendrán 20% de descuento en pasajes de aerolíneas argentinas.